Muy bien. Acuérdate que tienes A y B, ¿dónde están? B. B. Muy bien. B. O. 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 Muy bien. O. ¿Cómo es? Él. B. 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 C. C. B. ¿Dónde están las letras que van aquí? ¿Dónde están? F Muy bien Ahí está entrando Está bien Ajá 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 Ya está bien Ya lo pusiste No Tranquilo Tranquilo Ya están al resto ¿Tú estás seguro que va ahí? Ah, entonces Fíjate bien Por eso, esta está bien aquí Esta letra está bien aquí Ey, ey Tranquilo Mueve un poquito esta pues Esta de acá ¿Ya ves? Y entonces Ah, ¿ya ves? Yeah, bravo, bravo, bravo No, 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 no ¡Oh! ¿Y ahora dónde se fue? ¿Para esta? ¿Para esta? ¿Para esta? Ya se cayó Y ya se perdió Ahí está Aquí está Aquí está tu otra pieza Daré Ahí estás Pepe 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 Yo creo que le ha roto la… Ya ves, ya ves Tantas cosas Bravo Bravo